No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. ¡Leyla! ¡Leyla! ¡Algo me está pasando! No, no contestan el teléfono. Deben haber salido a buscarlos preocupadas. Hizo que mataran a tu hermano y no regresó el dinero. ¿Así te comunicabas con Sebket? ¿Él estaba en el jardín y tú en el balcón? Tenemos que pensar mucho las cosas, Negla. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!